Gran columnista del diario Clarín. Alejandro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, tío? Buen día a toda la mesa. ¿Qué tal? Buen día, por suerte. Acaba con la voz un poco ronca, pero bueno, la remarimos. Escribiste Javi en el nido de los comunistas. Gran, gran, gran artículo este fin de semana de fondo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ves todo, Ale? Mira, en general, uno diría que media parte, media porción del electorado de Milley votó sus ideas y otra media porción se sumó en el ballotage para apoyarlo y sacar al kirchnerismo. Entonces me parece que Milley tiene que tener claro esto y bueno, lo votamos para que lo saque, no para que lo traiga de vuelta. Así que más vale que haga las cosas bien. Yo creo que hay mucha gente preocupada porque lo ve cometiendo errores o yendo a confrontaciones y creando un clima que me parece que a la larga le va a jugar en contra. Esa es la sensación que me da. ¿Algunas cosas que está haciendo es para traerlos de vuelta? No, 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 no. Yo no digo que lo hagas por eso para nada. Lo que creo es que no tiene margen de error. Yo creo que el kirchnerismo está, Cristina es la jefa del kirchnerismo y del peronismo. Ellos no ganaron en primera vuelta por tres puntos, con el desastre que hicieron, no ganaron en primera vuelta por tres puntos. Entonces no hay que perder de vista eso y me parece que cuando Milley se aísla tanto y se enfrenta con toda la clase política y sobre todo con los sectores que por ahí son más aliados de él, naturalmente. Totalmente. Y bueno, qué sé yo. O sea, a uno le da un poco de cosa porque, de vuelta, para mí el peronismo siempre está ahí, a un punto de llegar a tu edad. Entonces vuelvo a la idea. Votamos para que lo saquen, no para que los traigan. Claro, sí, tal cual. ¿Y a los radicales y a ese grupo de peronistas que están en el medio? ¿Más Massa, más Horacio Rodríguez Larreta, los Monzó, etcétera, etcétera? No, me parece que todo eso no tiene ninguna entidad, honestamente. Me parece que el radicalismo implosionó, cuesta, qué sé yo, yo pertenezco a la generación que vio el triunfo del 83, lo que significó el radicalismo en aquel momento, hoy, es una cosa completamente dibujada. Me cuesta imaginar que Martín Lustó sea un radical. Uno lo mira y dice, ¿qué hace este tipo ahí? Así que no, no me parece que de todo eso, si hay algo que hay que reconocerle a mí, es que bueno, está, en teoría, un poco solo en el escenario de la política. Pero solo, pero está Cristina. Cristina está ahí, ya tomó control del partido y alcanza que ella levante el dedo para que todo el peronismo se alinee atrás de ella, por más que ahora aparezcan retomándose. Eso dura un minuto, eso dura un minuto. Ella es la jefa de ese espacio político y ese espacio político tiene mucha fuerza todavía. Por eso insisto, me parece a mí, tiene que tener más cuidado con lo que hace y proteger el voto de la gente que quiso salir del populismo. Porque si no, van a volver. De tal cual. Porque si no, van a volver. Da la sensación que hoy por hoy, así como existió menemismo, antimenemismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, peronismo, antiperonismo, hoy es Miley anti-Miley, ¿no? Bueno, sí, es posible que se haya armado un poco esa dicotomía y esa polarización. Pero también es verdad que en las últimas décadas está probado que tratar de imponer un modelo contra la voluntad de media sociedad es muy difícil. No lo pudo Cristina, que tenía el 54% de los votos y las dos cámaras completas a favor y no consiguió nada. Cuando vos analizás, todo lo que ella quiso hacer no lo logró. No pudo nada. Ni se llevó puesto a los medios, ni se quedó con la justicia, ni cambió la constitución, ni ninguna de las cosas importantes que ella quería hacer las logró aún teniendo todo lo que tenía. Porque básicamente la mitad de la sociedad lo quiso. Se le plantó y no quiso y ella no pudo. A Macri le pasó algo parecido. Es decir, Macri sin tener el poder de Cristina intentó imponer un modelo con otros modos, por supuesto. Pero bueno, tuvo medio país en contra y no logró. Y Miley tiende a repetir el formato, con lo cual se dificulta la cosa. Porque si, bueno, le vas a cambiar el país a toda una sociedad de la cual la mitad no quiere, no quiere así, qué sé yo, buscale la vuelta, macho, porque si no, vuelven. Tal cual. Querido Alejandro, un abrazo muy, muy grande. Gracias siempre por la diferencia. Gracias, Edu. Sos una figurita recontra difícil. Pero no para vos. No para mí, sí, 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 ya lo sé. Para vos, ya lo sé. Es la casa a mí y a mí. Un abrazo para todos ahí. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Gracias, gracias. Te quiero, Alejandro. Te mando un abrazo muy grande. Chao, güey. 8 y 45.